¿Qué tal? Bienvenidos a ELECCIONES, lección número veinte. La lección número veinte corresponde a dos mil veinticuatro, elecciones femeninas, celebradas apenas hace unos días, el día dos de junio. Bueno, hoy es seis de junio de dos mil veinticuatro y se ha realizado, ya ha pasado, ya quedó atrás la misma lección, el conteo rápido, la encuesta de salida y proyección que dio Televisa, el conteo rápido, el PRE, y ya tenemos cómputo final por distrito, cómputo distrital, con el que se cierra por parte del Instituto Nacional Electoral las cifras oficiales. Y allí pasarán al tribunal, recibirá impugnaciones y se ajustarán esas cifras. Así que no son las definitivas que quedan en la historia, aunque a veces algunos recogen nada más lo del INE y se olvidan del tribunal, pero pues las del tribunal son las precisas. Es cuando se da realmente la cuestión de la entrega o la declaración de presidenta, en este caso presidenta electa. Pero bueno, vamos por partes. Vamos a hacer un recuento rápido de lo previo, aunque ya habíamos tenido una emisión con las proyecciones precisamente que nos daban las encuestas en ese momento y que son muy semejantes. Pero no eran todavía los números de votos, entonces tenemos que ir al paso de la historia. Pero por lo tanto, para recoger en esta agrupación de la elección todo ese ambiente previo que había, aunque voy a ser más sintético que la vez pasada, para no caer en una cuestión dilatada. El ambiente pues empezó a surgir desde mucho antes, del dos mil veintitrés. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya traía a sus mentados aspirantes desde antes, desde el dos mil dieciocho. Claudia Sheinbaum, a la hora de asumir la jefatura de gobierno de Ciudad de México, se veía como una de las grandes posibilidades. Entonces, si no al cien por ciento, sí al sesenta, setenta por ciento. Y el otro que siempre también estaba allí en la mira, pues era Marcelo Ebrard. Entonces, las dos grandes fichas de López Obrador eran Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Así que eso de partida del sexenio. Y después se vino calentando y él para darle un poco de simulación, el presidente, ya cercano, pero desde el dos mil veintidós empezó a manejar los otros nombres, como Adán Augusto, que lo llamó como el hermano, aunque también estaba el carnal Marcelo. Y mencionó también, curiosamente, al senador Ricardo Monreal, que también le ha seguido mucho el paso a López Obrador, pero no estaba, digamos, dentro del gabinete. Marcelo Ebrard y Alán Augusto, sí, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el senador un poco abajo, nada menos que Ricardo Monreal. Ya en esta calentura, y ya ha llegado el dos mil veintitrés, como desde el principio aquí, los partidos habían, los partidos en alianza, siguieron muy firme a Morena, siguieron pegados el PT, el Partido del Trabajo, y el Partido Verde Ecologista, entraban en el mismo juego de que todo iba a ser una selección de entre varios, a través de encuestas. Entonces, al revés de otros momentos, en que de alguna manera las alianzas venían a ser, ya cuando estaba elegido el bueno por el partido oficial, y se sumaban los otros al candidato, aquí los otros hicieron el juego de que había varias fichas, llamadas corcholatas, feamente, por López Obrador, y por lo tanto, entraban al juego, y cada partido puso también su fichita, o su corcholata. Nada menos que Gerardo Fernández Noroña, también senador, por parte de Morena, pero para el Partido del Trabajo, creo que aquí no senador, sino diputado, perdón, diputado Gerardo Fernández Noroña, y Manuel Velasco, el sí senador, Manuel Velasco, lo puso el Partido Verde, para entrar al juego, pero obviamente, llevaban menos fuerza, frente al Partido Morena, y frente a las otras cuatro corcholatas, término nuevo. Bueno, ya no son tanto fichas, caballos, ya no son tapados, en este sexenio fueron las mentadas corcholatas. Entonces, de ahí, entró el juego, llegó el 2023, todo de todos muy adelantado, hace un año, justamente en junio, empezaron las renuncias, y vino la especie de pre-pre-campaña, y después la mentada encuesta, hacia septiembre, que se dio a conocer, y entonces, pues se levantó con la bandera, Claudia Sheinbaum, que arrasó con el 39%, frente a un 25% de Marcelo Ebrard, y atrás, todos los demás, ¿no? Todos los demás. Marcelo Ebrard hizo berrinche, se opuso, se fue contra el presidente Mario Delgado, de Morena, el presidente de Morena, quería que se repusiera el proceso, no confiaba en la encuesta, y así se la pasó, dos meses, más o menos, dos meses, este, hasta que, se sentó, con Claudia Sheinbaum, y ahora vemos, que pues, hay perspectiva, de gabinete, para él, y por lo tanto, en esa plática, han de haber hecho las paces, han de haber habido, mucha promesa, Marcelo Ebrard, en aquel momento, casi casi, iba a ser un nuevo movimiento, ahora, un súper desprendimiento, de Morena, tipo Cuauhtémocárdenas, con la corriente, amor cárdena, en el PRI, pero claro, con menos fuerza, este, o Morena, dentro del PRD, algo intentaba allí, porque iba a empezar, a recorrer la república, a la par, casi casi, de la propia campaña, este, como amenazante, lo quería jalar, de los otros partidos, sobre todo, el movimiento ciudadano, nunca dejó de pensar, en él también, como un candidato, este, pero, finalmente, se, no, no fue, demasiado disciplinado, al contrario, fue muy rebelde, pero, algo negoció, con Claudia Sheinbaum, y ahora, a la distancia, ya vemos, lo que se viene, ¿no? Que finalmente, otra vez, no solamente, se quede, en una cuestión, del Senado, sino que, realmente, él vaya, al gabinete, a un nuevo puesto, o repite, en relaciones exteriores, quien sabe, este, por ahí, andará, en gobernación, no sé, Marcelo Ebrard, andará allí, y va a ser una piedra, en el zapato, de Claudia Sheinbaum, porque, a la distancia, ya cuando toquemos, además, el tema, en la elección, de 2030, veremos, que él está apuntadísimo, para la siguiente, y ya, de aquí a seis años, pues, no quiere decir, que él siga, en el turno, ya, el nuevo equipo, o sea, un equipo mixto, muchos, todavía, de López Obradorismo, pero nacerán, o surgirán, o, se les inyectará más brío, al equipo, que ha tenido, ya, Sheinbaum, desde su jefatura, de gobierno, y por lo tanto, habrá competencia, nuevamente, y posiblemente, a pesar de que se hagan, muchos sueños, Marcelo Ebrard, va a quedar descartado, como quedó descartado, acá, y bueno, Claudia Sheinbaum, es la candidata, de Morena, y de la alianza, que ahora se le pone el nombre, de Sigamos Haciendo Historia. En ese momento, bueno, todavía era, juntos haremos historia. En el frente, de enfrente, este, Frente Amplio por México, que así se llamaba al principio, también se hizo todo, un concurso de gente, se abrió las puertas, a la ciudadanía, se registraron, como 100 personas, se recortó a 33, se fue, se siguió recortando, quedaron fuera, personajes como García Cabeza de Vaca, este, Miguel Ángel Mancera, del PRD, Silvano Aureoles, también, del PRD, los cuales dos hicieron también, su muina, su coraje, casi, casi, rompían, tanto con el frente, como, obligaban al PRD, romper en ese momento, con el frente, pero, los calmaron, se contuvieron, y, aunque no apoyaron, nunca se les vio apoyando, a Xochitl Gálvez, Miguel Ángel Mancera, y Silvano Aureoles, se, se desentendieron, totalmente, al rato, a lo mejor, se pasa una morena, bueno, este, resulta, que entonces, los que quedaron más cercanos, fueron, Enrique de la Madrid, que concursó, en la primera encuesta, que también copió, este frente, la vida democrática, el PAN, había tenido antecedentes, justas internas, pero, en esta ocasión, no fue por votación, adentro del partido, nada, y como iban en alianza, era una mezcolanza, además absurda, entre PAN y PRI, pero, tomaron, entonces, más la figura, de la encuesta, y Enrique de la Madrid, en ese momento, tuvo 15%, abajo de Santiago Cril, con 20%, y quedó fuera, y Santiago Cril, luego, también se hizo a un lado, porque declinó, a favor de Xochitl, y ya nada más, quedó con Beatriz Paredes, enfrente, y Beatriz Paredes, aunque estuvo, en los debates, también internos, y televisados, este, y, llegó, prácticamente, hasta el final, pero no al final, final, porque iba a venir, una, aparte de la encuesta, una votación directa, de la ciudadanía, que se había registrado, y ya no quisieron, los demás partidos, el PRI mismo, la traicionó, a Beatriz Paredes, y la obligaron, a declinar, al final, había obtenido, por ahí, un 42, respetable por ciento, frente al 57, por ciento, de Xochitl Galvez, entonces, quedó, Xochitl Galvez, como la candidata, del Frente Amplio, por México, y después, en Movimiento Ciudadano, también, hubo un, relajo, hubieron algunos candidatos, ahí, que se inscribieron, una, Indira Kempes, que había sido muy interesante, una mujer más, en la baraja, ya de las campañas, pero no le hicieron caso, a esa senadora, terminó renunciando, y se fue, no sé si al PRI, el PAN, pero ahí se fue al frente, este, Indira Kempes, después, mucho después, y también quedó borrada, pues, de Movimiento Ciudadano, y a la manera, aceptó Samuel García, pidió licencias, se la, del gobierno de Nuevo León, se la dieron, ahí va, empezó a hacer su campaña, este, su jefe de campaña, era, jurídicamente, Jorge Álvarez Maínez, y de pronto, cuando vio que, en el gobierno de Nuevo León, allá, el Congreso, nombraban, a un interino, que no era, a quien él, quería dejar, y que en otras circunstancias, por procedimiento, podría haber operado, pero él mismo, había cambiado, ahí, las reglas, este, era un opositor, el que quedaba, interinamente, y, pues, le sacó, sacó, pues, le sacó, mucho, a la situación, Samuel García, y, entonces, dijo, mejor no voy, y, aunque ya, prácticamente, estaba en el registro, para, para, de precandidato, ya era un precandidato, Samuel García, se deslindó, se regresó, al gobierno, entraron otra vez, ahí, en, en quien, a quien dejamos, se habló, nuevamente, del presidente del partido, Dante Delgado, este, de la otra señora, que hubiera sido también, muy interesante, que no, la, ella no quería, ahorita se me fue, Patricia Mercado, Patricia Mercado, este, hubiera sido muy interesante, que hubiera estado, en la terna, y le hubiera, hecho, hubiera sido muy entretenida, la campaña, y los debates televisivos, porque además, la señora, era preparada, o es preparada, pero ella siempre dijo, que ahora ya no, aunque en la historia, había participado, en una, elección presidencial, por otro partido, total, que el que quedó, fue el coordinador, de Samuel García, Jorge Álvarez Maynes, y sacó su jingle, de Maynes, 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 jaló juventudes, y ahí va por movimiento ciudadano, la buscaban muchos independientes, este, bastantes, hasta 27, entre ellos, estuvo, Ulises Ruiz, que había sido gobernador, de Oaxaca, por el PRI, y ya, deslindado, ahora de manera independiente, quería, pero no se la dieron, y el actor, que hace mucho ruido, Eduardo Berástegui, este, fue hasta el final, con la cuestión de las firmas, pero no, no alcanzó, la cantidad, y quedaron descartados, los independientes, así que, en la jornada electoral, que se celebró, este domingo 2, de junio, ya, y que ya queda en la historia, por la alianza, sigamos haciendo historia, quedó Claudia Sheinbaum, por Fuerte y Corazón por México, Xochitl Gables, y Movimiento Ciudadano, Samuel García, vamos, inmediatamente, a los resultados, tenemos, bueno, hay que decir, alguna cuestión aquí, interesante, antes, dentro de la campaña, que hubo mucha guerra sucia, hubo debates, en fin, también estuvo cargada de violencia, se registraron por parte de Integralia, que es una asociación, encabezada por Álvarez Di Casa, que también es senador, está por ahí en el juego político, y también estuvo apoyando a Xochitl Gables, y está dentro del propio INE, como parte, como representante de partido, pero bueno, tiene su asociación, que se llama Integralia, y que hace buena labor académica, de investigación, reveló setecientos sesenta casos de violencia, estimados, porque dieron a conocer dos, tres días antes del cierre de la campaña, o al mero cierre, pues, antes de que empezara la elección, contabilizaron setecientos cuarenta y nueve casos, y estimaron setecientos sesenta, que fácilmente se cumplieron, de violencia alrededor de la campaña, ahora esto no quiere decir, que los setecientos sesenta casos de violencia, alrededor de toda esta cuestión política, y de elementos, muy ligados a la campaña, hayan sido homicidios, cosas así, fueron de violencia, hubo ahí amenazas, hubo alguno que otro secuestro, que luego se solucionó, pues así, y si hubo homicidios, los homicidios fueron, según el reporte final, treinta y cuatro, que habría que sumar los últimos dos, antes de la, desde el momento, este, del momento clave, ¿no? Porque hubo lo de Coyuca de Benítez, y luego, otro, el siguiente día, hubo uno más, que no fue tan sonado, pero que se sumaron, desgraciadamente, a la situación, y habría que sumar reales, treinta y seis casos, de acuerdo a la estimación, bueno, no, esa ya no era estimación, habían contabilizado treinta y cuatro, y terminaron siendo treinta y seis. Estos son, contando aspirantes, precandidatos, y candidatos de los distintos partidos políticos, no solamente, en sí, los meros candidatos, y se dice diez más que en la elección presidencial anterior, ahí hay que hacer un poco más de análisis, echarse más clavados para, puntualizar, porque quizá en las anteriores elecciones, cuando se empezó a contabilizar, también alrededor de la, de la elección, en los, las muertes, pues eran, básicamente, enfocados a los candidatos ya, ya ni siquiera a los precandidatos, o quizá, en algunos casos, hayan contabilizado precandidatos, pero aquí, a la hora de hablar de aspirantes, se recorren un poco hacia el tiempo, cuando empezaron un poco hacia el juego, y por lo tanto, también, se engorda la cifra, ¿no? Se engorda. Entonces, por ahí anda una cifra que andaba oficial por veintidós, y que si le sumamos esos dos que hubo adicionales, pues serían, veinticuatro, todo esto pre-campaña, porque luego en la mera jornada electoral, al siguiente día hubo otro asesinato, al siguiente día de la elección, y ya de una presidenta municipal, no de un candidato, somos políticos ahí, bueno, pero alrededor de veinticuatro, casi sería la misma cifra, de la elección anterior, eso no le quita que, un asesinato, es tremendo, es condenable, y no debería de ser así, pero hemos visto, a lo largo de todas nuestras elecciones, como la historia de las elecciones, ha estado llenado de muertitos, que por las guerras civiles, internas, la revolución mexicana, los tiempos de Obregón, todavía cuando Vasconcelos, todavía con Enríquez Guzmán, con Almazán, se llegó a hablar de muertos, alrededor de la jornada, incluso en la mera jornada electoral, previo por ahí con algunas cosas, como el propio Obregón, cuando fue lo de Obregón, que hubo los dos precandidatos, o los dos candidatos, que asesinaron, y luego en la mera jornada electoral, había muertes, y era muy fuerte, ya en la parte más civilizatoria, de mediados del siglo XX para acá, en las meras jornadas electorales, no se ha detectado realmente, una violencia mayor, esta última, que acabamos de tener, hubo en Puebla, uno o dos asesinatos, que es tremendo, cualquiera que sea la cantidad, pero, este, apenas, dentro del tiempo reciente, en la anterior elección, no escuché yo nada, y en esta parece que hubo uno, o dos, ¿no? en Puebla, por ahí una, una, un intento de robo de casilla, cosas así, bueno, este, lo cual, de todos modos, frente a lo que era histórico, en la mera jornada, que se iban contra los ciudadanos, votantes, ha estado ahí, más o menos, tranquila la cosa, en cuanto a la violencia, que se ha desatado, por cuestiones de grupos criminales, de marcos, etcétera, etcétera, alrededor, de que asesinan candidatos, que se empezó a ver muy feo, desde el 88, cuando le asesinaron a Cuauhtémoc Cárdenas, dos, dos operadores, muy importantes electorales, de allí para acá, ha ido el incremento, 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 pero, curiosamente, si vemos esta cifra, que puede parecer muy escandalosa, por todo lo que hacen, que es decir, de 760 casos de violencia, 36 asesinados, pero tomando en cuenta, precandidatos, si la comparamos, quizá con lo anterior, que nada más se haya contabilizado, a los candidatos, prácticamente está empatado, o sea, se repitió un poco, lo que pasa, que también se va sofisticando todo, y van dando más datos, quizá de las anteriores, las recientes anteriores, no se sumaban también, los casos de violencia, alrededor, ahora ya, con el hecho de que haya una violencia, una amenaza, un intento, etcétera, ya van a ir contabilizando, hasta de palabra puede ser, amenazas, como así, ya se consideran casos de violencia, incluso colaterales, o sea, si son familiares, de los candidatos, etcétera, y está bien, está bien que lo rebelen, porque eso hay que mejorarlo, y hay que, o sea, no mejorar eso, sino suprimirlo, ir contra ello, encontrar la solución, para que no exista esta violencia extrema, en la que vivimos, y que empaña mucho nuestro proceso electoral, ¿no? Entonces, es lamentable, pero como es sofisticado a la cuestión cuantitativa, aparece más robusta, más, más detallada, más anogor, no es que sea exagerada, es la realidad, pero, entra ahora al microscopio, que antes no entraba, ¿no? Entonces, nos vamos a la parte histórica, 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 a lo mejor, aparte de los que se reseñaban, que habían muerto, etcétera, si le sumaran, que habían sido amenazados antes, y que los familiares, y que esto, todo aquello, también podría, ahora, con microscopio, sumarle más, y hubiera sido cantidades, más grandes. Bueno, así estuvo el entorno. Vamos a los resultados, ya inmediatamente. Hubo una participación del 61%, que son el promedio que ha habido en las últimas elecciones. Se hablaba mucho del 80% que hubo en 2000, algo así. Se esperaba acá, o al principio, cuando empezó a dar la conferencia, la presidenta, la consejera presidenta del INE, se pensó que podría haber alcanzado, el 70%, lo cual era muy bueno, pero no, se mantuvo en el promedio aceptable, que es bastante bueno, del 61%, o sea, está por arriba de la mitad, 60%. Lo ideal está que se fueran 70, 75%, porque, pues, aquí, una reflexión es que, finalmente, pues, un tercio de la población no vota, ¿no? Entonces, justamente, nos vamos a dos rubros, en la cual la gente no está con ninguno de los candidatos oficiales, los que anulan su voto, y que se manifiestan políticamente y legítimamente, fue de un millón cuatrocientos mil 117 personas, o sea, 117 votos así, nulos, un millón cuatrocientos mil 117 votos nulos, que representó el 2%, recuerden, en las anteriores había empezado por el 1%, 1.5, esto se va incrementando, y habla mucho de que algo hay que hacer con las elecciones, o con los procesos políticos, o no llega todavía a algo que cautive realmente a toda la población, porque si no, esto empezaría a bajar, o habría una baja en alguna elección, en cambio, cada vez la población le suma, le suma, y veníamos de setecientos, ochocientos, un millón, y ahora un millón cuatrocientos votos, un millón y medio de personas, que anula su voto, porque no va con ninguno, pues es representativo, significativo, y luego si le sumamos los ochenta y tres mil 110, que se fueron por personas no registradas, familiares, alguien de chiste, algún nombre, que fuera simbólico para las personas, ahí lo consignaron, ochenta y tres mil 110 votos, supongamos hasta Eduardo Verástegui, por ejemplo, que quiso ser candidato independiente, pues ahí pudieron haber apuntado, bueno, los cuales, si ganara alguien así, no lo dan por ganado, o sea, porque no está registrado, se acaba de dar un caso, en provincia, en un municipio, en una población, ahí muy pequeña, que acaba de ganar a alguien, que no estaba registrado, toda la gente apuntó un nombre, pero no está registrado, entonces, las reglas del juego es, tiene validez en cuanto, queda marcado ahí en la historia, fulenta tal, tuvo tantos votos, pero, no puede ser, no puede asumir, porque no se registró, no alcanzó tampoco, en ese entorno, la cuestión independiente, o no le echó ganas, para ser independiente, porque, él se asume como independiente, pero no entró, bueno, pero eso no fue en la presidencial, y entramos allá, con los datos duros, importantes de los candidatos, por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, seis millones, doscientos cuatro mil, quinientos un votos, el diez punto tres por ciento, muy respetable, para como había andado antes, ya le andaba feliz, contento, por lo que alcanzó, y le dio, a su partido, bueno, y luego tenemos, a Xochitl Galvez, por la Alianza, y Corazón por México, PAN, PRI, TRD, dieciséis millones, quinientos dos mil, cuatrocientos cuarenta y nueve, votos, el veintisiete punto cuatro, o un cien. Y, la ganadora, estos datos, ya son del cómputo al cien por ciento, que acaba de dar hoy, el INE, que acaba de subir a su página, y, bueno, ahí se vio desreflejado, la evolución, y, por lo tanto, puede haber algunas variantes, con incluso el video, de Claudia Sheinbaum, que da, hoy, felizmente, los resultados, este, finales, ¿no? Entonces, hay un incremento todavía, al final, ¿no? Y con todo, y la revisión, bueno, ese punto también, ahorita lo voy a comentar. Y, Claudia Sheinbaum, por la Alianza, Sigamos Haciendo Historia, fue el Movimiento de Regeneración Nacional, que es su nombre completo, nadie lo dice, Morena, el Partido del Trabajo, PT, y Partido Verde Ecologista de México, PAN. Treinta y cinco millones, novecientos veintitrés mil, novecientos ochenta y cuatro, cuatro votos, que significan, el cincuenta y nueve, punto siete por ciento. Claudia Sheinbaum, ganadora, absoluta, ganadora, candidata, ganadora, de las elecciones celebradas, el dos de junio de dos mil veinticuatro, y, como decía yo hace rato, todo esto, va a ir a parar el Tribunal Electoral, todas las, todos los, toda la documentación, los partidos van a tener, candidatos van a tener oportunidad, unidad de impugnar, que todas las votaciones, siempre hay impugnaciones, a veces más, a veces menos, unas fuertes, y el tribunal, verá, cuáles son procedentes, cuáles no, y ajustará, en algún momento anulará, a lo mejor, en alguna, alguna casilla, ajustará también ahí números, revisarán, y entonces, ajustará finalmente, ciertos números. Vamos a ver, de aquí, a septiembre, que tienen el límite, que es el seis de septiembre, pero quizá, se apuren un poco, tienen que dar un espacio, obviamente, para las impugnaciones, porque si no, también parecería, una, un cerrar la puerta a las impugnaciones, pero, digamos, ya avanzado julio, y en agosto, en el transcurso de agosto, es muy factible, que den, el resultado, y, le den, le otorguen, la presidenta, como presidenta, electa, a Claudia Sheffield, pero tienen límite, hasta el seis de septiembre, o sea, se podrían ir hasta el día, seis de septiembre, lo cual, no creo que, todo puede ocurrir, en agosto. Este, y el otro punto, y que ahorita, revisando redes, la confusión, yo escuché, muy claramente, que cuando dieron a conocer, que se iba, a realizar, una, revisión escrupulosa, voto por voto, casilla por casilla, lo cual es una contribución, de cuando así, lo pidió López Obrador, en dos mil seis, y luego, lo recogieron, para que quedara sentado, a pesar de que las causales, por las cuales, se tiene que hacer eso, no operan aquí, porque no hay más votos nulos, que la candidata, a la gobernadora, no hay una diferencia, de un punto, entre ambas candidatas, no hay un montón, de cosas, que se hablan allí, no hay ninguna causal, más que de voluntad, se aceptó, algo así, como el 67%, lo cual está muy cercano, a lo que pedía, la candidata opositora, que se revisara el 80%, está muy cercano, porque es casi el 70%, y que además, el presidente, y también Claudia Shelly, dijeron, sí, va, y todas, todas, bueno, se quedaron seguramente, en línea, con lo del 67%, también, así como eligieron, el conteo rápido, también, consideraron, cuáles eran las casillas, y este, y escuché muy claro, en un informativo, cuando, aclararon, que esto se estaba haciendo a la par, o sea, las seleccionadas, en un momento, este, se estaba operando ya, el voto por voto, y otras a lo mejor, estaban entrando más, ya en automático, de como habían sido los resultados, pero otros había, estaba más la revisión, en la casilla, en el distrito, en el distrito, de esas casillas, así que, lo que yo estoy cierto, hasta este momento, hasta las 5, 53, de este, 2, 6, 6 de junio, 6 de junio, lo que estoy cierto, es que, se realizó a la par, y que ya, con esto se cierra, formalmente, hasta el domingo, salen otra vez, a hacer una, una especie de ceremonia, hacen un consejo, una junta, y aparte, citan a candidatos, por ejemplo, de la Ciudad de México, y, no sé si algún otro, o ella nada más, y le dan ahí, una constancia mayoría, cosas así, pero a nivel presidencial, tiene que pasar totalmente, hasta el tribunal, bueno, lo que ocurra, de aquí al domingo, no tiene casi ya, nada que ver con lo presidencial, pero van a formalizar, el domingo seguramente, estos mismos datos, a mí se me hace muy difícil, que ahora, nada más, porque ya el sábado, prácticamente cerraba, sábado cerra, todo esto que se está contabilizando, porque queda pendiente, todo lo del congreso, y entonces el domingo, ya lo tienen libre, para dar a conocer, seguramente muy temprano, en la mañana, diez de la mañana, cosas así, ven a conocer, formalmente, esta situación, y también, pasen la estafeta, al tribunal electoral, del poder judicial, pero, este, la contradicción, informativa, es que yo veo en redes, a Eduardo Ruiz Gil, que, que llega a plantear, dice, ya se dieron estos datos, también él da los datos, no sé, si a cien por ciento, al noventa y nueve, punto y tanto, que estaban dando hace rato, y dice, ahora, de esto, ya van a determinar, cuáles van a contabilizar, voto por voto, o sea, como si ahora, otra vez, entrar en concursos, y ahora vamos, a mí se me hace, no, no creo que otra vez, vaya a operar, y empiezan otra vez, para atrás, y los porcentajes, creo que está confundido, también el señor, pero, doy aquí el crédito, de una situación, que podría ser, que yo me hubiera perdido, y que este, y que todavía, de aquí al domingo, pudiera haber, algún ajuste, en estas cifras, pero, se supone que no, que acaba de cerrar, que acabo de ver aquí, lo pueden ustedes ver, entran al INE, ahí viene, tanto lo que fue, el conteo rápido, el PREP, y viene clarito, un cuadro ahí, dice, este, cómputo distrital, entonces, vamos a cómputo distrital, vamos al de todos, todo a la república, porque también se puede revisar, estado por estado, y entonces, este, uno entra, y no sé, creo que está casi, está perfecto, ahora también, Televisa anunciaba, una cuestión de Google, de, con mapas, uno puede llegar, hasta la parte de la colonia, donde está uno, la calle, etcétera, y puede detectar, cómo está la mancha, claro, por la casilla cercana, que hubo, cómo la mancha es roja, la mancha azul, la mancha, este, de naranja, ¿no? Según los candidatos, cómo estuvo pintado toda la república, pero uno puede ir, hasta el punto clave, ¿no? Entonces, este, yo pienso que lo mismo ocurrió aquí, ya, ya se hizo todo, y ya este es el retrato, en que el Instituto Nacional Electoral, cierra el cómputo, totalmente, al cien por ciento distrital. Pero ahí está esa, a lo mejor desinformación, confusión, que puede existir, pero habría, habría que revisar. Si fuera así, que otra vez, todavía de esto quisieran, entraran a ese concurso, al sesenta por ciento, viene esta revisión, y este ajustito aquí, 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 con cirugía, ¿no? Este, pues te quedan prácticamente cuarenta y ocho horas, porque ya les queda el viernes, y el sábado, Pero, este, no, no me parece, no, no creo que sea, ese el procedimiento. El procedimiento fue caminando a la par, y ya se realizó, y se realizó también, con testigos, con gente que estuvo, algunos, los funcionarios que son de los distritos, ya en este caso, no, no tanto de las mesas electorales, y eso, pero, pero también hay concurso, pues, de, de, de los partidos, que se pueden presentar allí, a testificar toda esta cuestión, de los recuentos de votos. Así que, este cómputo distrital, ya es con recuento, ya es con recuento. Nuestra sociedad, desgraciadamente, pues, se centra en su ámbito, ¿no? Y ven, en esta casilla, en donde yo estuve, con mi gente, etcétera, todo parecía que era para este lado, y en esta otra, para este lado, y así, y en la casilla resultó así. Bueno, tenemos mil setecientas casillas en la república, tenemos un mundo de mexicanos, este, los mexicanos no somos nada más los de aquí, los de la, los vecinos, etcétera, somos dos ciento treinta millones de mexicanos, y los noventa y ocho que tenían posibilidad de votar. Ahora, ahí va un factor importante, ¿qué significa? Que el sesenta por ciento vote, que nada más dos terceras partes de la población que puede votar, vota. Entonces, si dentro de ese sesenta, hay una parte que se va, que me queda muy clara aquí, con Claudia Sheinbaum, prácticamente un tercio, digamos que ese tercio está con ella, con esa candidata, con este movimiento de la cuatro T, etcétera, etcétera. Que otro tercio, porque sumemos a Xochitl Galvez, a, al movimiento ciudadano, o sea, a todos los partidos de oposición, más la gente que, que nulifica su voto, etcétera, se puede pensar quizá en otro tercio de la población, este, que, pues no, no, este, no, no comulga con eso, comulga con otra ideología, con otras ideas. Y otro tercio que no votó, ¿no? ¿Sí? Entonces, casi vamos a tercios, ¿no? Morena quizá, jalando un poquito más del tercio todavía, o sea, arribita por la cuestión de la votación, un poquito arriba del, del, del tercio, o bastantito más del tercio, porque este, estos dos tercios de votación, una parte fue muy fuerte de parte de ella, pero bueno, pensándonos así en general, tercio de Morena, tercio de la oposición, y tercio de otra oposición, que es la oposición a votar, a no tener ganas de votar, a no darle crédito, a no irse por el lado democrático, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, a nivel de todos los ciudadanos, pues hay, hay más gente que no está con el sistema, hay más gente, pero pues así se queda, o sea, es la parte democrática, eligieron no votar, otros eligieron votar por una opción que no gana, y en esto se gana o se pierde, se pierde, y la otra tercera parte, que de tomos es muy importante, vota y gana, entonces, pues ahí está la democracia, vota y gana, pues estos son los que, los que están de ese lado, y eso no se percibe, o sea, a veces la oposición se ofusca, y nada más piensa que toda la población de México es oposición, que ya estaba cansada del sistema del presidente, y que estaba en oposición, y que así debía de ser, y no es cierto, porque se ganó, un tercio de la población ganó, ganó con, ganó su preferencia electoral, este, marcó eso y ganó el partido, y quienes van a gobernar, entonces, es todo un tercio importante de la población, que no ven, no ven, se encierran todos estos críticos, que mandan con el himno a mexicanos al grito de guerra, y que una nueva marcha, que el lunes, que a la hora no, parece que no hay, o aún, no, el domingo, decían que el domingo una nueva marcha, que me han de terruido, otros que un, Fernanda Familiar diciendo que un paro general de trabajo, una comunicadora llamando un paro general, cuando los paros generales salen de la sociedad de los trabajadores, cuando quieren parar por huelga, etcétera, o cuando hubo el movimiento feminista que paró toda la cuestión femenina un día, este, surgen de otra manera, ¿no? Porque de repente se le ocurre a alguien con el micrófono y abusa, ¿no? Entonces, se encierran en ese tercio que es respetable, o sea, no se dice que no, es respetable que estén en contra, que critiquen, que vayan, y que hayan votado en contra, muy bien, ¿ok? Pero se encierran allí, ellos son los únicos, o sea, no hay más México que ese tercio, y no es cierto, tienen que ver al tercio que ganó, y aún al tercio que no está a favor del sistema electoral, de esta política, y que enmudece, que no está a favor de ninguna fuerza política, de ninguna, otro tercio, eso, aquí la participación ciudadana, así lo dan en el porcentaje y todo, y lo olvidan muchos también comentaristas, ¿no? Y los propios líderes de partidos también lo olvidan, también hablo de los ganadores, porque dicen, gobernaré para, para quienes me dieron su voto, y gobernaré para los que no me lo dieron, hablando más que nada de la oposición, pero también no olvidan de ese otro sector, que ni siquiera votó, y luego tendríamos que sumarle al otro, ya entonces hablaremos por cuartos, por cuartos, un cuarto ganador, un cuarto opositor, un cuarto que no votó, y el cuarto, si vamos cambiando la esfera, porque primero va yo de tercios, por la cuestión del padrón electoral, pero hablando de la población, es un cuarto ganador, con preferencia electoral ganadora, un cuarto de preferencia electoral perdedora, opositora, un cuarto de quienes no votan, que están en contra de votar, y un cuarto que son adolescentes y niños, que son mexicanos, y que también hay que gobernar para ellos, así está compuesta nuestra sociedad. Bueno, este, esos fueron los resultados, que ha habido de poscompaña, porque todavía tenemos mucho por delante de poscampaña, pero de poscampaña, pues lo inmediato fue, este, que se empezaban a dar como ganadores, la suerte cayó en el juego, de decir que estaba ganadora, luego se reservó un poco, aunque los demás seguían pensando que sí, este, Claudio Schman siempre guardó las formas, se guardaron ahora mucho de hablar de los porcentajes de las encuestas, no tuvieron mucha confianza, antes que había la torre de Tevía, hasta que salía dando con su mapa, los resultados, luego a las seis, a las seis de la tarde con un segundo, salía dando todos los resultados de los gobernadores, y también de la cuestión presidencial, este, en otros momentos, en otras elecciones, y ahora nada, y hasta las siete que terminaba formalmente, bueno, además tiene que respetarse el otro uso horario, de la república, pero a las siete de la noche, Televisa sorpresivamente, sí dijo proyección, y ya desde allí, pues, Claudio Schman, se quedaron con el ojo cuadrado mucho, incrédulos, no daban crédito, totalmente, no, de dónde, de dónde, hay que esperar, y le hicieron cardíaca en el INE, porque se les ocurrió dar ahora también resultados de congreso, a partir del conteo rápido, y todo eso dilató, lo que se esperaba, este, a las ocho, si hubo una declaración, etcétera, pero todavía no de resultados, y entonces empezó a retrasar que las diez y media, que las once, once y media, hasta las doce de la noche, van los resultados, y entonces ahí, tanto los resultados de conteo rápido, como ya, el veintiséis por ciento del PREP, estaban dando totalmente como ganadora, y avasalladoramente, a Claudia Schman, lo cual, para muchos resultó incrédulo, y entonces empezó, a gestar esta idea, de algunos que ven, esta, lo que yo señalaba, que nada más ven, su cuarto, de población, o su tercio, de padrón electoral, en su zona, etcétera, se cierran, y no ven lo demás, no ven, el demás, paisaje mexicano, y se empieza a alimentar, también por líderes de opinión, etcétera, un mentado franco, lo cual, además, se va descartando, pues con este, conteo que se está haciendo de casillas, que yo estoy seguro de que ya se hizo, por eso se cerró, y también ya el conteo distrital, y por lo tanto, hasta se amplió, con unas cifras, subió el porcentaje, unas décimas, y bajó de veintiocho a veintisiete, Xochitl, entonces, derribete, ahora todavía faltó, en el tribunal, ahí, ahí a lo mejor, si sube Xochitl, a lo mejor, si se baja Claudia, podría ser, todo puede ocurrir, todavía, pero no a grandes escalas, un treinta por ciento, treinta y dos por ciento, no se puede echar, para abajo, aunque con la otra argumentación, que se ha tejido, y que también la van a meter, al tribunal, o sea, van a impugnar todo esto, que se empieza a manejar, que la casilla, que tenía más, más votos, que los que son del padrón, y que se empieza, a difuminar como rumor, supongamos, que puede existir, en algunas casillas, por ahí, escondidas raras, este, que si haya una, una cuestión de ese absurdo, que parece que no, por la cuestión del conteo ahorita, pero supongamos, eso no equivale, a que haya sido generalizado, o sea, y la gente lo empieza a tomar, como si fuera, el contiguo, como si fuera, su caso, ¿no? Es que ya en tal lado, de Oaxaca, hay esto, sucedió, y entonces ahora sí, Oaxaca es, ciudad de México, o área metropolitana, o eso, tal caso que allá, hay otro por acá, seguramente, etcétera, y entonces empieza a gestar, ese discurso, que los propios consejeros del INE, de diferente orientación, o no orientación ideológica, han empezado a manifestar, que no, que es un discurso equivocado, ¿no? Y también los contrarios, partidistas, etcétera, que están en el consejo, algunos de los razonables, entes de los partidos, pues han entrado en la cuestión, de decir que, es válida la, pero que se van a impugnar cosas, ¿no? Para sentar bases, etcétera, etcétera, y para que quede planchada la cosa, lo mejor posible, y dentro de la impugnación, pues también está todo este juego, de la cuestión de la elección de Estado, de la injerencia regular, de López Obrador, que se fue contabilizando, al grado tal, de que hay, por ahí, como 40 amonestaciones, 40 llamadas de atención, que le hizo el INE, pero que quedan nada más allí, este, el tribunal seguramente, a la hora de que saque su acta, hará lo mismo que hizo con, en el, en el 2006, de que el presidente, Vicente Fox, intervino, inadecuadamente, bla, 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 un parrafito ahí, dirá lo mismo ahora, de López Obrador, porque Vicente Fox, fue casi igual, en aquella ocasión, creo que ni siquiera hubo esas amonestaciones, este, por lo tanto, no se contabilizaron, no había mañaneras, pero había programas semanales, y había discursos, o conferencias de banqueta, y, y ocasionales, y eran bastante regulares, de ahí, tanto el cállate chachalaca, que López Obrador traía, porque, andaba como chachalaca, Vicente Fox, dice y dice, interviniendo, y metiéndose en la lección, o sea que, no es algo nuevo, no es sano, no es sano, no está bien, si es reprobable, si es reprochable, si debe de ser amonestado, etcétera, etcétera, pero igual que en aquella ocasión, es similar, es muy similar, entonces, y de acuerdo a aquello, seguramente en el acta final del tribunal, traerá un párrafo similar, señalando esa intervención presidencial, pero eso no es objeto, eso ya no se suma a un fraude, sino al discurso de elección de estado, lo cual era previsible, por la fuerza que ha tomado el partido de Morena, Nieto del PRI, que yo sí he dicho, eso sí, no he negado en un momento, porque si el PRD es hijo del PRI, el Morena es nieto del PRI, y más ahora que el PRI se ha desdibujado, que han corrido, que han expulsado, y ahora también va a venir ahí un movimiento, un sisma, queriendo terminar ya con lo de Alito, o sosteniéndose él, pero solo, él y el PRI, él va a ser el PRI solo, en fin, el partido y el PAN, no cantamos las rancheras, están tan valientes, ahora el movimiento ciudadano empieza a resurgir, y ahora empieza también el discurso de convertir a la marea rosa, posiblemente en un partido, lo cual no es ilógico, alguien que tome ese liderazgo, quizá el empresario, este Claudio X. González, pero que ya le entre a la política de plano, y no nada más, ahí en la sombra, y en las redes, ande atacando, atacando como francotirador, y entonces, habrá esa posibilidad, de que un líder, o alguien, vaya generando, un nuevo movimiento, que se registre como partido, para 2030, cual es valiente. También está pendiente aquella fracción, del PRI que se salió, Osorio Oshon, Claudia Ruiz Macié, Eruviel ya no, porque Eruviel ya se sumó, al Verde Ecologista, pero los otros decían, que iban a formar una organización, quién sabe, algunos expristas, o más expristas, se sumen a Morena, que finalmente, es el nieto. Se va a ver mucho movimiento, en ese sentido, todavía faltan, estos tres meses, en que va a haber esas impugnaciones, en que va a trabajar el tribunal, en que a la vez, el equipo de Claudia, este, Sheinbaum, va a trabajar en la transición, este, se van a empezar a soltar más nombres, para el gabinete, que va a darse, y ahorita, se empieza a vivir ya, desde el lunes, se empezó, se empezó a vivir, lo que se vive cada sexenio, tenemos como una especie, de dos presidentes, ¿no? el que se va, que empieza a bajar, aunque este, con sus mañaneras, no se baja mucho, pero, sí, empieza a tomar, pues, su nivel también, Claudia Sheinbaum, y ahora, como además, están muy a la par, ¿no? Muy, muy de la mano, ¿no? Este, hasta con, la herencia del secretario de Hacienda, que ya se lo deja, y que, dan el aviso, etcétera, entonces, es una transición, muy curiosa, muy amigable, totalmente, aunque toda transición, va a traer cambios, va a salir gente, son nuevos equipos, pero, hay una mixtura aquí, más especial, y va a ser mucho más amigable, demasiado terza, la, la transición, este, y va a ir caminando, a la par todavía, de esos reclamos, de esas posturas, en medios, este, esa, nefasta, de Alarraki, ¿no? este, grosero señor, este, nada, pues, no, no, una personalidad, de, de, de basura, perdón, no, 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 no tiene elegancia, para, para discurrir, no es político, pero, es publicista, y le ha hecho, publicidad a los políticos, ¿no? Aquella campaña de las ratas, de Arturo Montiel, que además se le revirtió, este, increíbles, ¿no? Todos estos, individuos que, algunos, más o menos, más, más sensatos, sí, golpeadores, ahí, la cuestión, o demasiado críticos, pero, un poco más objetivos, pero otros, totalmente descarados, como Fernanda Familiar, con Sandra Racky, Beatriz Pagés, en, la cuestión de la revista, siempre, es, mujer, que es, totalmente aliada, de Roberto Madrazo, algunos que empiezan a cambiar, sus discursos, empiezan a liar, más, como Carlos Lórez, que a la más, sigue crítico, sigue señalando cosas, pero, a la mejora, ve más objetiva, esta, esta situación, de, de que, arrasó, de que, la elección, fue transparente, limpia, es, es lo que es, o sea, no, no hay asomo de fraude, en esta elección, o sea, este, o bueno, de alguna manera, bueno, siempre es, también, respetable, quien lo quiera ver así, ¿no? Como quienes hemos visto, que en el 88, hubo visos de fraude, en el 2006, también, o de menos, una elección, bastante sucia, este, en la del 88, no se diga, con aquella revelación, de los datos, ensuciaron totalmente, al final, la cuestión del cómputo, ahora también se hablaba de eso, ¿no? Que todavía había, había sido a través, pues, de la cuestión del manejo, computacional, pero la, el cierre que hacen hoy, físico, coincide, empata, totalmente, con, lo que fue, a nivel de cómputo, en el PREP, así que, este, no hay asomo de fraude, si, esta tendencia, de esa elección de Estado, que tanto privó con el PRI, y que se había desterrado, al momento, en que ganó el PAN, ganó Fox, al momento, en que heredó, con Calderón, pero entonces, ahí también se tendría que pensar, si hubo cierto fraude, etcétera, etcétera, pues, al término del sexenio de, de Fox, la elección para Calderón, pues, también, tenía avisos, precisamente, de, de, de fraude, ¿no? ahí, ahí se ve esa cuestión, y si no se le califica así, o no se quiere ver que fue fraude, si fue una elección, también, de Estado, porque ya era el PAN, el que sí, dio la estafeta, o sea, siempre que el PRI, dio la estafeta al PRI, pues, se habló de elección de Estado, cuando Fox, le dio a Calderón, se puede hablar, de una elección de Estado, luego, viene Calderón, a Peña Nieto, y pues, no, no, no pasa nada, porque es otra vez, otra alternancia nuevamente, de Peña Nieto a López Obrador, otra vez, es una alternancia, pero a la hora que Morena repite, pues, se repite el cartabón, de la elección de Estado, pero como la ha hecho, el PRI, el PAN, y ahora, pues, Morena, todo partido, que se, amarra, y que logra manejar, astutamente, en ese momento, las cosas, pues, hace, una elección de Estado, es muy difícil, no sé si se logra, en un momento dado, a la ciudadanía, organizarse de otra manera, ya se creó, con la creación del IFE, y luego el INE, y la autonomía que tiene, se logró pagar, lo que era, una reverenda, este, intromisión, porque lo manejaba, la Secretaría de Gobernación, el Congreso, etcétera, se manejaba de otra forma, la calificación, de las elecciones, y, y, y toda la elección, el INE, el IFE primero, y luego el INE, es, es un gran logro, un gran logro de la sociedad, auténtico, de la sociedad, que se puede depurar todavía más, que se le puede mejorar, que se pueden encontrar todavía nuevas reglas, etcétera, etcétera, pues de quien detente el poder, ¿no? Así sea, un presidente que se le ve como, casi dictador, como Porfirio Díaz, o dictador como Porfirio Díaz, o, como Benito Juárez en su momento, etcétera, Santana, no se diga de Santana, todos ellos marcaron la pauta, de quien quedaba en el poder, ellos mismos, ¿no? Ellos mismos y luego sus sucesores, este, luego con el Maximato, con Plutarco de Vizcayas, luego nace el PRI, y el PRI vino sistemáticamente, haciendo elección, elección de Estado, apenas el 2000 rompió eso, y rompió precisamente con el nacimiento del IFE, este, se rompe eso, afortunadamente, pero llega el PAN, se posesiona, maneja, articula, mañosa, conmiudamente, la gente, la ciudadanía, decide que no van tan mal las cosas, y le da el voto, sabiendas, sabiendas, de que está haciendo una elección de Estado, después ya no está muy a gusto, y se va por la oposición, con Peña Nieto, y entonces no se habla de elección de Estado, fracasa la elección de Estado, Peña Nieto tampoco repite, y entonces fracasa una elección de Estado, y la gente ve con buenos ojos, la llegada de López Obrador, bueno, los que votan por él, y en este momento Morena, ahora que ahora sí, repite, pues se da esta elección de Estado, y a pesar de ello, la gente, sabedora de eso, da el voto de confianza, a la continuidad, o sea, esa elección de Estado, es una continuidad, pero así, se ha conformado, y se ve difícil que cambiar, aunque se pueden, instrumentar muchos elementos, todavía, en el propio INE, este, recursos, situaciones, pero las elecciones son así, incluso los discursos, de las mismas campañas, etcétera, etcétera, se dejan la puerta abierta, esas guerras sucias, tan nefastas, tan, tan ruines que hay, y ya después empiezan a cambiar, el discurso, los propios líderes, los candidatos, Xochitl Gálvez, ya no habló así tan, tan peculiarmente, ya no está hablando, de narco candidato, aunque mejor, después lo vuelve a rescatar, y vuelve a decir, y la va a llamar ahora, desde otra tribuna, ya que asuma, la llamará narco presidenta, etcétera, pero ya será en otro terreno, después del momento electoral, le bajan rayitas, a toda esta cuestión, pero toda esa guerra sucia, también es algo, es que no debería de ser, es legítimo, el encontronazo, la cuestión, pero la discusión de ideas, el debate, etcétera, y no estamos a la altura, como país, de llevarlo sanamente, porque siempre imperan, esas guerras sucias, esos discursos, esas mentiras, etcétera, 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 eso por un lado, y por el otro, la injerencia presidencial, que siempre, este, termina dándose, y curiosamente, con Fox, y López Obrador, se han dado, más descaradamente, por parte de los titulares, del ejecutivo, porque antes, se era más en lo oculto, más en la, en el manejar, las, los hilos, el PRI, y los presidentes, manejaban más sus hilos, en esa elección de estado, este, tenían otro tipo, de operadores, etcétera, y ellos, ni tenían que meterse, a decir, ahí va, sabemos que va a ganar, y, y no se preocupaban mucho, ahora que hay más competencia electoral, que si se tiene que luchar, más en la competencia electoral, es cuando meten más las narices, estos dos personajes, Fox, y López Obrador, bueno, hasta aquí, y hasta aquí va, la poselección, tendremos una, una nueva, un nuevo video, una nueva elección, la, la 21, pero hasta que, entregue, los datos oficiales, el tribunal electoral, y yo supongo, puede ser por agosto, y si no, hasta principios de septiembre, entonces, ya estaremos dando, ajustes de cifras, haré nuevamente, el recorrido, de todo lo que fue, esta elección, de 2024, y sumaremos allí, lo que se haya agregado, de la poselección, hasta el momento, esta poselección, va en eso, en esos berrinches, este desencanto, situación de duelo, en que están los que, votaron por la otra opción, reclamos, que se van a convertir, ya a partir del próximo lunes, en formales impugnaciones, pero vamos a ver, de qué calibre son las impugnaciones, y vamos a ver, cuáles dan entrada, el tribunal, cuáles sortean, cuáles les da, cause, y cuál es el resultado, y la calificación final, de ese tribunal electoral, ahora viene, todo ese, si así soportamos, una pre campaña, larguísima, una campaña, también larga, de marzo, hasta acá, ha sido tres meses, 21 dice, ya, ya, tanto spots, toda esa cuestión, ahora tienen que venir, tres largos meses, de esa calificación, de la elección, pero bueno, vamos a esperar, y ya nos estaremos viendo aquí, en ese próximo capítulo, que tendré por acá, y que será, como ya también había anunciado, el penúltimo, de la serie, porque, el último, lo estaremos enfrentando, por ahí de octubre, con, las elecciones, de 2030, que sí, hay que ver, a futuro, y esta fue, pues, la elección, 21, este, no, la elección 20, la de hoy, la elección 20, y, fueron, en el 2024, elecciones, femeninas, porque, todo el mundo, ya desde un principio, a pesar de que no fue, lo que yo deseaba, que fueran tres mujeres, las candidatas, este, al tercero, pues, no se le daba, gran juego, así que, se sabía, que entre las, las dos, grandes, candidatas, era, el juego de una próxima, presidenta, así que, estas son, por primera vez, las elecciones femeninas, históricas, porque, están marcando la pauta, para, que haya, una, presidenta, hasta el momento, es, candidata ganadora, o virtual, algunos ya dicen, virtual, presidenta electa, virtual, pero, la presidenta electa, viene siendo, en el momento, en que le dan, la constancia, este, un mes antes, de que tome posesión, mes y medio, por ahora, sigue siendo, una candidata, pero ganadora, y esa candidata, ganadora, es mujer, y, todavía, habrá que esperar, el primero de octubre, además, o sea, primero, el tribunal, y luego, el primero de octubre, para que, por fin, cuando venga, el simbolismo, de la banda presidencial, entre a la historia, como la primera mujer, presidenta, de nuestro país, bueno, así quedamos, este, agradezco mucho, su seguimiento, aunque, no tuve por aquí, los saludos, por acá, hubo alguno, alguna, alguna, alguna huellita, de que, de que haya habido, por ahí, un saludo, más que no, no, no quiere, bueno, no, que no es que no quiere, es que yo no, no aprieto bien, lo indicado, y entonces, este, por ahí, me marca aquí, la estadística, de que cuatro personas, me están observando, porque hasta eso, ese grado llega aquí, aunque ninguna ha puesto, ni la manita, ni nada por el estilo, no sé si, porque, este, hay, hay gente, que tuvo otra preferencia electoral, al resultado, pero bueno, acá, yo he tratado de ser, lo más objetivo posible, aunque claro, siempre uno tiene, una visión, específica, pero lo más, lo más sensato posible, de este, su servidor, Teofilo Huerta, que repito, apasionado de la historia, no historiador, y en este, en esta tendencia, pues estoy, generando, o he generado, de alguna manera, este, este tipo de, aportación, a, a quienes me hayan podido seguir, hayan querido acompañar, así que, muchísimas gracias, y ya nos estaremos encontrando, pues en la siguiente, quizá más breve, antes de, de esos tres meses, o dos meses y medio, que venga la siguiente elección, empezaré con la serie, de las fichitas presidenciales, que van a ser, pequeños recuentos, de las presidencias, de los presidentes, en México, este, ahí los invito, una selección, no todos, porque además hay unos, que ni valen la pena, imagínense, el de 45 minutos, no valen la pena, muchos que, que pasaron sin pena ni gloria, o que hicieron un poco menos, estos también desde mi óptica, traeré por aquí, un poco más de, de veinte, una treintena de, de presidentes, así que tengo que ver, cada cuando voy a, a comentar, a esas fichitas, ¿no? En el doble sentido, fichitas presidenciales, aquí con ustedes, así que a la par, iré con eso, este, ahora viendo, pues, qué papel ha cumplido cada presidente, hasta que lleguemos, al, al presente, y, al presente, que será, un nuevo presente, a partir de octubre, bueno, total que, este, aquí seguiré dando, un poquito de lata, si Dios me está bien, bueno, muchísimas gracias, y, este, pues, gracias a los cuatro observadores, y a quienes se sumen, hay la recomendación, de que, a la vez, recomienden, video, a quien le guste, este tipo de, de plática, de, un poco también, abrir el debate, porque ustedes pueden dejar, aquí también, las opiniones, este video se queda aquí guardado, y también, pasa, al, a la cuestión del canal de YouTube, de un servidor, teófilo humano, muchísimas gracias, y estamos, en, contacto, hasta luego, y, Gracias.